Guatevisión presenta Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti Gracias como siempre, le agradezco muchísimo su sintonía Y darse una cita con nosotros todas las noches a esta misma hora Hoy un programa muy interesante, discutiendo ideas Aprendiendo por supuesto a hacerlo de una manera muy respetuosa Vamos a hablar sobre ciertos temas específicos Entre personas que tienden a tener ideas más liberales Y personas que tienden a tener ideas más conservadoras Liberales y conservadores Nuestro programa de hoy, bienvenidos Queremos generar una discusión muy respetuosa Pero muy abierta también Sobre todo respetando el punto de vista de cada uno Y me da mucho gusto presentarles a quienes hoy me van a ayudar a conocer un poquito más sobre estos temas Según su punto de vista Y ellos son José Toriello Gracias José por estar con nosotros Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tuti, muy bien, gracias Gracias por estar con nosotros Eduardo Álvarez también Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias Tuti Qué bueno Un gusto estar aquí esta noche El gusto es mío tenerlos aquí María José Terraza Sánchez Ella es actriz, María José, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto, bien Qué bueno Contenta Gracias por estar con nosotros Y también Carla de Girón, gerente administrativo Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Gracias Tuti, muy feliz de compartir contigo por la invitación que nos hicieron Y dispuesta para un diálogo abierto y respetuoso Yo creo que esto es importante, Carla, lo decías muy bien Porque independientemente que los hayamos sentado de esta manera Vamos a explicar que según lo que conversamos con ustedes vía electrónica y vía telefónica Nos pudimos dar cuenta que ustedes mismos se ubican dentro de un grupo más liberal Ustedes dos, un poquito más conservador, ustedes dos Eso no quiere decir que alguno esté correcto o incorrecto Al contrario, ambos tienen su punto, ambos viven sus vidas Y creo que todo lo que buscamos en la vida es ser felices Y si dentro de mis ideas yo soy feliz, qué bueno, ¿cierto? Así que vamos a empezar a desarrollar, como habíamos dicho desde un inicio, diferentes temas Y estos temas son los escabrosos realmente, los que nos cuesta Sí, decimos con cualquier persona no hable ni de política ni de religión, ¿cierto? No vamos a hablar de política, vamos a hablar de religión Porque muchas veces es, dependiendo cuál sea nuestra postura, puede ser un punto de desencuentro Cuando de alguna manera la espiritualidad o la religión debería ser un punto de encuentro, de amor, de apertura Yo quisiera que empezáramos a discutir un poco de, por ejemplo, esas cosas que, dependiendo de la religión que profesemos A veces se nos prohíben o se ven mal Ejemplo, y voy a poner algo muy sencillo, por ejemplo, los tatuajes ¿Sí? Pero es que, bueno, en mi opinión yo creo que no tiene, yo soy católica, yo creo en Dios O sea, uso mi rosario todo el tiempo y tengo cinco tatuajes Y no tienen una, o sea, no va contra Dios que yo haya tatuado mi cuerpo Yo tatué mi cuerpo porque significa algo para mí Y Dios, yo no creo que Él me va a juzgar y va a decir Tú, tatuada, al infierno O sea, no creo que vaya de la mano Dios es un Dios de amor y Dios acepta En mi opinión, yo creo que en mi opinión todo El problema es que las religiones creo que sesgan mucho Y dividen Y te hacen estar en un bloque y decir Tú no puedes hacer esto Porque como estás tatuada no puedes venir a la iglesia Y no puedes comulgar y eso es pecado ¿Te ha pasado a ti eso? Sí Sí, o sea, por lo menos una vez estaba en el supermercado Y yo estaba sonriéndole a la vida Y solo digo que la señora de adelante le dice Uy, mira esa de atrás, al infierno se vio por tatuada No le estás viendo, no le estás viendo Entonces yo me volteé y le dije Señora, al infierno se vio usted por estarme juzgándole Y me cambié de fila, o sea Y la señora la miré con el rosario y el denario Y yo decía, y hasta se persinó, ¿verdad? Y yo digo, ok, no es de Dios que me estén juzgando Porque tengo un tatuaje, me explico, creo que no es justo Claro, estas como otras muchas acciones Como los piercings, como otras cosas Les pregunto a ustedes, ustedes en lo personal Porque obviamente no es que representen ustedes ¿Qué religión profesan ustedes? Casi nunca yo le he puesto apellido Yo me llamo cristiano Asisto a la iglesia católica Pero no le pongo apellido ¿Y cómo tú evalúas, por ejemplo, cosas como estas? Como lo que hacemos con nuestro cuerpo Considero que lo que dijo María José Quizás la iglesia en sí no le va a decir eso Porque la iglesia, principalmente ahora con el Papa Él está atrayendo a la gente Él mejor dice, si tú vas a ir a la iglesia a criticar Mejor quédate en tu casa Entonces yo creo que un miembro de la iglesia Pude haber dicho eso Habríamos malinterpretado como miembros De una creencia, una religión, ¿sí? Ajá, así es Porque hace muchos años Por ejemplo, en la iglesia evangélica Se sentaban de un lado las mujeres De un lado los hombres Y la mujer tenía que llegar cubierta Y no tenía que llegar con otras cosas Entonces, hemos, por decir así Nosotros mismos, los miembros Hemos hecho las normas Pero no Dios Y eso a veces cuesta entender ¿Cuál es tu posición, Carla? Opino que, yo soy cristiana evangélica He aprendido a través del Espíritu Santo Más no del hombre Lo que dice la Biblia Es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y voy a cuidar lo que voy a hacer con Él Y encuentro en la palabra de Dios Que son cosas que no le agradan a Él ¿Verdad? Como decía María José Son cosas que cada uno entiende, percibe, acepta Y disfruta a su manera Yo, como siempre lo he hecho Respeto mucho la opinión contraria a lo que yo creo Pero yo no me pondría nunca en tratar ¿Tú no lo harías? No Tú percibes tu cuerpo de una forma diferente ¿Cómo voy contigo, José? ¿Tú cómo lo ves? Yo digo, el pelo largo es un ejemplo Siempre en el colegio tenía yo gente que me decía Cortes el pelo Y yo no entendía por qué Inclusive hago el chiste que hasta Jesús tenía el pelo largo Así que, en realidad, cada quien debería ser libre De hacer con su cuerpo media vez no transgreda sobre el otro Lo que le dé la gana, realmente Y no entiendo por qué, digamos, Carla dice que Son cosas que a Dios no le agradan Yo no sé cómo ella sabe eso Porque, pues, no sé cómo lo sabe Eso iba a decir yo también, o sea Aparte, en mi opinión, la Biblia se escribió hace tantos años Basándose en normas de una sociedad tan diferente A lo que vimos actualmente, ¿verdad? Y si yo no le estoy haciendo daño a nadie O sea, con un tatuaje yo no estoy transgrediéndole a una persona No creo que Dios, o sea, de nada me sirve a mí Perdón, ¿verdad? Con todo respeto Yo conozco muchos evangélicos ¿Y de qué le sirve a Dios? Alguien que cuide su cuerpo Porque es el templo del Espíritu Santo Pero está robando a la comunidad ¿Me explico? O sea, creo que Dios va a preferir a mí No a mí, o sea, a una persona tatuada Que es buena con los niños Que es buena con la gente Que, no sé, que ayuda a los pobres Que dedica una vida bonita, agradable Y es buena con los demás A alguien que tiene el cuerpo limpio Pero le roba a la gente O desprecia a alguien por Claro, tal vez no es su caso O de verdad se está diciendo que usted respeta Y eso es algo muy bueno Pero no toda la gente religiosa respeta No toda la gente La gente te ve mal La gente te critica La gente, o sea, a mí me ha pasado muchas veces Que porque tengo un areta en la lengua Me dicen cosas bien feas Es como, ey, o sea No tiene nada de malo Esto no implica que yo sea una buena o mala persona Carla, cuando tú expones tus ideas Como lo hiciste ahora ¿Has tenido también discusiones como estas En donde la gente te cuestiona de esta forma, por ejemplo? Sí, por ejemplo Siempre se dice que yo soy cuadrada Que debería ser un poco más como modernizada Y yo siempre respondo que yo me siento bien como soy ¿Verdad? Creo que es la base más importante de todo ser humano Que nosotros seamos Muchas veces a como nos han creado Yo fui formada por mi abuela Mientras mi mamá trabajaba Entonces, tengo como Si bien se puede decir como ideas de antaño Podríamos llamarle así Pero con una base sólida de moral Muy, muy edificante ¿Y tu moral está basada en la religión, digamos? Mi moral está basada en la educación En la cultura y el amor de mi casa ¿Verdad? Eso es lo que creería yo Que fue por donde fui guiada ¿Verdad? Y me siento como así Estoy muy feliz de ser así Y creo que Todos tenemos Una forma diferente de ver las cosas ¿Verdad? Y simplemente yo no discuto De verdad, yo soy así No me gusta discutir Porque es que yo soy así Porque me siento bien Ok Sí, José Yo iba a decir que El problema como yo lo veo con la religión Es que hace falta O no invita a las personas A cuestionarse las cosas ¿Sí? Porque uno puede llegar A determinada conclusión Sobre cuáles son los valores Que va a practicar Pero si nunca los Los cuestiona Y simplemente los acepta Por dogma O porque Así no los enseñaron en casa Yo no sé realmente Qué tanto Termina uno realmente Adoptando esos valores O solo emulándolos Por miedo a transgredir Lo que se nos ha dicho Que se debe hacer Yo les quisiera preguntar Cómo es O cómo está O dónde está Dios en sus vidas Voy a empezar contigo María José Para mí es algo muy importante Es lo que guía Yo creo que es lo que me ha Ayudado a No sé A ser exitosa A seguir mis sueños Es mi base ¿Verdad? O sea yo tengo a Dios presente Todo el tiempo Yo le rezo Yo lo tengo súper Cerca de mi corazón Más no creo Me he encontrado Con muchos topones Por lo mismo de la religión ¿Verdad? O sea yo Soy católica Porque pues mis papás Son católicos Y me bautizaron Es mi primera comunión Y el día que me case Me casaré por esa religión Más no estoy de acuerdo Al cien por ciento Con muchas cosas de la religión Ahora como decía usted Con lo del Papa Con lo del Papa Ahorita él sí ha cambiado Muchas cosas Y aparte Por ejemplo este Papa Lo súper admiro ¿Verdad? Por cosas que opina Que digo Es que así debería de ser Porque Dios es amor Y Dios quiere que estemos cerca Y Dios no quiere dividirnos ¿Verdad? Pero entonces yo En tema de religiones Como es Soy católica Porque pues soy católica Y así pareciera Como que los títulos de religión A veces nos separaran ¿Qué opinas? Nos separan Nos separan Es que hay una persona Un holandés Escribió algo En un Le dijo eso A una A su hija El hecho que el ratón Este dentro De la caja de galletas No lo hace galleta Sigue siendo ratón Y la vida Yo no hablo de religión Es vida De una vida cristiana Es de vivir En Jesús En Dios Eso siempre he dicho Es de compromiso No es de religión Es de compromiso Y es que la religión No se para Por eso le dije al principio Yo no le pongo apellido Claro Yo me llamo cristiano Porque sigo a Cristo Nos Lamentablemente Lo que debería Lo que decíamos al inicio Del bloque Lo que debería unirnos Lo que debería hacernos en común Que todos creo hoy aquí Creemos en un ser superior A quien aquí hoy Llamamos Dios Para algunos otros países O costumbres O religiones Se les llamará de otra forma Debería unirnos En lugar de separarnos Este es uno de los temas Que hoy vamos a hablar aquí En nuestro programa Amigos Hoy hablando un poco De puntos de vista Conservadores Y liberales Usted que opina Usted también Por supuesto Es bueno que abra Este tipo de discusiones Con su pareja Con sus amigos Con sus hijos Enseñeles A poner sus puntos Sobre la mesa Que se respeten Esos puntos también Y a discutir sanamente Vamos a la primera Pausa comercial Y volvemos con otro tema Al volver Si no hay un mensaje Muy claro De que en su casa Sus papás Mire Usted está bien Que haga las cosas Pero hagas las de forma responsable Que con mis hijas No lo he podido hacer Porque me cuesta pues Música 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 Música